¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Buen lunes, buen martes, buen miércoles y bueno en todo Antes de terminar el vídeo y todo el rollo Quiero decir que os mola la camiseta Os mola, sí Perdón, pues mi cuarto Es así, yo no utilizo silla La silla la tengo para eso, para guardar mi ropa ahí No tengo más ropa tranquilo, no sé, pobre Miseta Es esto Una camarita que tengo para ir con para la Play Y la verdad que va bien Este casco Y mi plete son cuatro Espero dos moles y nada Que para el próximo año Tendremos cosas gigantes guapas para este Pero de momento voy a traeros unos juegos para el canal Que por eso he hecho esta pequeña introducción Antes que nada Por cierto, muchísimas mierda Suscribirse al canal que os ya he dejado claro Que va a ser el nuevo Karuti que han sacado Mira Lo tuve probando y Que se Es una pasada Que parece que no tiene miedo en la cara Es que Así que nada Espero que os guste Y nada Suscribirse al canal Y darle un montón de apoyo No lo veo claro Ya hemos perdido a gente ahí Hemos perdido ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas A Torres y Evans Buscando suministros Ya te lo dije No, joder No me lo dijiste Te lo dije Fuimos a por ellos Pero la entrada se había derrumbado Las motos estaban fuera Pero el sitio estaba petado ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar ¿Qué ocurre? Estamos Repasando los documentos Los de Camp Sherman Hay una mina que estaban preparando para expandir Genial Y habrá explosivos almacenados dentro Sí Pero Esquizo dice Que puede haber perdido dos hombres Ahí dentro No he dicho eso, Mike Bueno, mira Dame el mapa Iré a por los explosivos Y buscar a nuestra gente dentro ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike Pero yo no Dime ¿Cuánto paga Tucker Por una caja de dinamita hoy en día? Oye, cállate ya Él está haciendo su parte ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP Escaquearse del curro Estar todo el día por ahí con Ricky ¿Qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro De saqueadores Ladrones Y errantes Vale, ya está bien ¡Ya basta! Eh ¿No te fías de él? Pues ve con él Pero tened esto bien presente Los dos somos parte del mismo campamento Muy bien Me parece bien Por la mañana Cogemos las motos Vamos ahora mismo Ahora Sí Ahora, en plena noche Claro Está oscuro fuera Habrá menos engendros dentro de la mina Ah, claro Como no has venido a currar Y has estado persiguiendo helicópteros negros Eres un experto en engendros No necesitas ser un experto Para saber que los engendros salen por la noche Vale, venga Ya es suficiente Vale Vale ¿Quieres ir ahora? Vamos ahora Pero me quedo con esto Hay que joderse Oye, mira Tiene sus problemas Como todo el mundo ¿Vale? Pero hace su trabajo ¿Cuánto solo hay? Dios ¿Está bien? Ningún hueso roto Joder Ha faltado poco Sí Ahora no podemos echarnos atrás Venga Por aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué, no lo ves? Dejo bengalas ¿Por? ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto Así sabremos qué túneles hemos pisado A la izquierda Ven aquí ¿Qué? ¿Qué? Son tus hombres Sí Siempre que veía a Torres Tenía puesto el mismo puto chaleco Se lo dije Ese naranja fosforito Te va a matar Supongo que aquí no importó Su colega perdió el brazo Se desangiró Y Alimentó a Torres una semana Usa esto Lo que tú digas De nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta ¿Listo para terminar con esto? Sí Estoy listo Por aquí Pues tu colega Addy Dijo que parecía Que querían borrarle los tatuajes Fueron los Rift ¿No? Ve al grano Esquizo Vino un errante Te dice por ahí Que los Rift Buscan a dos hombres Mongrels ¿Te suena a alguien? Bueno Como puedes ver Sigo llevando la chupa No nos escondemos Esquizo Si Carlos quiere a Buser Les será fácil encontrarlo Pero tendrá que pasar por mí primero ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que hacer algo Antes de romper el pacto Antes de... ¿Sabes qué? Ni lo sé Ni me importa ¿Que si he matado a Rift en mi vida? Claro que sí Joder Y después de lo que le hicieron a Buser Voy a cargarme a todos esos putos locos Sí Y Carlos es el más loco No te conviene estar en su lista negra, tronco ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni soy tu tronco ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo Solo me preocupo Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí Sí Vale No te preocupes tanto por nosotros Sabemos cuidarnos Venga Venga Déjame ver Genial Vale, esto pondrá al viejo contento. Pesa la hostia. Pesa la hostia. Que su pacto con los R.I.P. nos va a mantener a salvo. Pero ¿sabes qué? A ellos se las sudan las tactos. Si no han venido por nosotros en masas porque están ocupados en el norte. Atacando a Cobland, Hot Springs. Sí, lo sé, lo he visto. Entonces sabes de lo que hablo. Los R.I.P. se acercan. Y Iron Mike, él solo va a dejar que pase. Va a provocar que esos engendrillos calvorotas nos arrasen como una puta marea roja. Es que eso no lo sabes. ¿Qué no? Vamos. Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día. Vaya, algo a lo que estamos de acuerdo. Ya van dos en un día. Espera un momento. Saqueadoras. Sí, vamos. Señor, mis chicos están un poco revoltosos, lo admito. Se vuelven asustaditos aquí fuera. Sepáremonos. Si sale aquí y lo hablamos, se traerá. Mana, creía que solo quería... Sí, toma esa. Mételes caña. ¡Ha caído! ¡Mátalos bien! Mátalos, que no salga ni uno vivo de aquí. ¡Mierda! Mételes un tiro. Por fin. Joder. Ya están todos esos cabrones. Sí. Venga, vamos a por esa caja de dinamita. Serían los mismos tipos que desguazaron las motos. Verían estas y pensarían que eran un blanco fácil. Pues al final no ha sido tan fácil. Sabes, odio decirlo, pero... Parece que hacemos buen equipo, tú y yo. Pues no lo digas. Eh, tengo algo que decirte. Cuando tú y Buser llegaste y se a Iron Mike os volvía a dar la bienvenida, con los puñeteros brazos abiertos, pensé que era otra señal de que el viejo se estaba ablandando. Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene a que tú y yo pensamos igual. Ahora lo sé. Sabes también como yo, que si Iron Mike no espabila, el campamento no va a durar ni seis meses. Vale, aún espero que vayas al grano. Mira, sé que te he estado tocando las pelotas. Ambos lo sabemos. Pero... Mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo y por salvar el campamento. Se acercan cambios, tronco. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo. ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos. ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de su querida sabes? Escúchame, coño. Hazme caso por un momento. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. Dicen que el viejo tiene que dejarlo. Sí, una mierda. Ricky no haría nunca algo así. Bueno, ella está blanda como el viejo. Y Mike confía en ti. Eso es error suyo. Uno de muchos. Bueno, no va a ser mío. Mira... Todos hacemos cosas para sobrevivir, esquizo. Lo entiendo. Pero ¿recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? Apuñalar a un amigo por la espalda es una de ellas. Mejor un viejo que todo el campamento. Tú piénsatelo. Una chillona. Hostia puta. Cállate, cállate. No. ¿Qué te falta? Sí. Perfecto. No vas a hacer eso, hermano. ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola. Venid. ¡Venid! Vale. ¿Ya está? ¿Así es como la perdamos? Eso nada. Eh, Busser. ¿Hermano? Busser. La noche que mataron a tu chica. ¿Qué te dije? Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky. Ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella y te la piubaste entera. Era pobollón de whisky. Y me dijiste que si iba a matarme a base de beber, que estarías ahí conmigo. Eso hacen los hermanos. Pues como he dicho, Busser. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Así la palombo? Pásenlo, Juan. Eh, Busser. Tengo algo bueno por aquí. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo sé, lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Puedo sola. Yo puedo. Vale. Ve, ve. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí? Soy O'Brien Espera Vaya tela, macho Se gastan el dinero del contribuyente en recoger mierda de engendro Sí, te lo dije. ¿Quién sabe qué están haciendo o por qué? Han de tener una base por aquí cerca, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre van hacia el sur y desaparecen por las montañas. Y con la autopista cortada no puedo alcanzarlos. Hijo putas. Seguro que tienen mucho a lo que responder. Eh, colmo. Deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira. Voy a explicarte, pero no son buenas noticias. Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos que nosotros... Ellos solían usar cuando aún guardaban... Vale, no para eso. Bueno, Sara Wittaker, tu mujer... Fue admitida en el hospital del campamento de Las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros, pasó seis horas en cirugía y luego la llevaron... Vale, entonces sobrevivió. A la apuñalada sobrevivió. Eh, sí. Según los registros, se recuperó. Entonces la llevaron a otro campamento, uno a la pasada de... Vale, entonces podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo, ¿estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Lo invadieron. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¡Tú sobreviviste! ¡Ellos también! Mira, 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 no se pudo haber protegido este campamento, ¿vale? La 97 era... Es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la Bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. Os cagasteis encima. ¿Quién estaba contigo? Personal de enero. Federales, gente... ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? ¡Los reconozco las hordas! ¡Sobralla! ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos. Haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los hordas. ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡No lo pillo! Siento lo de tu mujer. Siento todo esto. Pero tienes que entender que si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche se habría muerto el día siguiente. Y que es cero correcto. Y si te hubieses quedado con ella lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? ¡O'Brien! Gracias por salvarla de aquella noche. ¿Qué lo sientes? ¿Es eso, Brian? ¿Lo sientes? Joder. Todo esto es una puta pérdida de tiempo. No, 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 no. No, no, no.